Bienvenido al Bloque Santa Isabel, Campo Oso Pardo. El cuidado de su seguridad e integridad es lo más importante para nosotros. Estas son las indicaciones que debe tener en cuenta como visitante. Todo contratista sin excepción deberá dar cumplimiento normativo o legal vigente a los requerimientos en seguridad industrial y salud en el trabajo. Asimismo, debe dar cumplimiento a los requerimientos H&S contractuales. Para el ingreso de vehículos al campo, tener en cuenta el Plan Estratégico de Seguridad Vial de nuestra compañía. Informar al administrador de contrato al área H&S y Seguridad Física por lo menos 24 horas antes de su visita. Presentar los pagos a Seguridad Social, incluyendo ARL, de acuerdo al trabajo que vaya a realizar y de acuerdo al tipo de riesgo al que se expone y al ambiente en donde vaya a realizar dicha actividad. Si es persona independiente, como mínimo debe tener EPS y ARL. El personal extranjero debe presentar póliza médica internacional con una cobertura no inferior a $100,000 dólares para todo tipo de accidente, incluyendo fatal y o enfermedad. Presentar carné de vacunas con el ciclo completo contra tétano y fiebre amarilla. Presentar certificado de aptitud médica ocupacional. Una vez ingrese, el visitante o contratista debe asistir a la inducción HSEQ respectiva de cada campo en los horarios establecidos internamente. Contar con la tarjeta T, que será diligenciada por el médico de campo, quien llenará la tarjeta con su información personal. Mientras esté dentro del campo, la tarjeta debe permanecer con la información visible. En caso de emergencia, debe dirigirse a portería, girar la tarjeta y esperar indicaciones por los brigadistas. Cumplir los horarios establecidos. Para contratistas que se hospedan en el área de influencia de 5 de la mañana a 6 de la tarde y para visitantes o contratistas que no hospedan de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Ingresar por el acceso peatonal y transitar solo por el sendero señalizado en campo. Estar permanentemente acompañado de personal de la locación. Acatar las restricciones de acceso en las zonas demarcadas o acordonadas, donde se advierte restricción de pasar. Estar atento a riesgos por caída de elementos, ejemplo actividades de izajes de grúas, etc. Nunca caminar o pasar debajo de zonas de izajes de cargas. Para subir o bajar escaleras, utilice siempre las dos manos sobre las barandas. Si lleva algún elemento, asegúrese de llevar libre una mano y así poder mantener el equilibrio. Solicitar el formato de permiso de trabajo y ATS al supervisor H&S del campo. Este se debe diligenciar y posteriormente validar y aprobar por el supervisor de producción. Sin estos documentos, absténgase de realizar cualquier actividad o trabajo. Todo personal que ingresa a campo deberá aportar permanentemente los elementos de protección personal. Gafas de seguridad, casco de seguridad con el respectivo barbuquejo, el personal nuevo o visitante debe contar con casco de color verde, de manera que indique mayor atención en la asignación de labores por parte de los jefes inmediatos. Protección auditiva, guantes de seguridad, botas de seguridad con puntera de acero, siempre con protección del tobillo. Protección respiratoria, en caso de ser necesario. También son de uso obligatorio el overall o camisa de manga larga y jean. En nuestro campo está prohibido el porte de armas de fuego y cortopunzantes, el registro de video y fotografía sin autorización del supervisor H&S y seguridad física, el uso de pulseras, anillos, cadenas, audífonos, relojes y cualquier elemento que pueda enganchar a un equipo y generar un accidente. Operar o manipular máquinas, equipos, válvulas, herramientas o líneas de producción sin autorización. Fumar, el uso de fósforos, encendedores o elementos que produzcan chispa. Cazar, pescar o atentar contra el medio ambiente de la locación. La posesión, consumo, venta o distribución de alcohol o sustancias psicoactivas. El personal HSEQ y el personal médico podrán practicar pruebas de detección de alcohol y o drogas a visitantes, contratistas y trabajadores propios para garantizar un ambiente seguro. Identificación de peligros y riesgos. El principal objetivo en nuestra compañía es brindar ambientes de trabajo seguros, previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo en todas nuestras operaciones, logrando la meta de cero accidentes. Tenga en cuenta que durante la visita a este campo, usted se expondrá a algunos riesgos. Conózcalos y acate las recomendaciones. Riesgo de caída de elementos. Riesgo a ruido. Proyección de partículas. Riesgo físico por exposición solar. Riesgo por contacto con superficies calientes. Riesgo químico por exposición a gases y vapores. Riesgo biológico como picaduras de animales ponzoñosos, víboras, mosquitos, etc. Riesgo de explosión e incendio. Riesgos locativos como superficies de trabajo irregulares, pisos, techos, almacenamiento inseguro, orden y aseo. Riesgo de seguridad vial. Riesgo público. Atentado, amenaza de paro armado en determinada zona y atracos. Riesgo psicosocial. Programa de medicina laboral. Contamos con un programa de medicina laboral, el cual desarrolla actividades dirigidas a promover y mantener el bienestar de las personas. Plan de emergencias. Canacol Energy ha definido la implementación de planes de emergencias que indican el manejo y la reacción que toda persona debe tener ante posibles eventualidades como incendios, explosiones, sismo y emergencias médicas en general. Ante una emergencia, conozca y tenga presente la ruta de evacuación en su sitio de trabajo. Identifique el personal brigadista y los recursos técnicos, extintores, gabinetes, sistemas de apertura de puertas, etc., suficientes para actuar y salvaguardar su seguridad. En caso de emergencia, identifique el tipo de emergencia que se está presentando, incendio, explosión, atentado, sismo, etc., y reacciones según las indicaciones que reciba. Si hay orden de evacuar, diríjase al punto de encuentro más cercano, siguiendo la ruta de evacuación en total tranquilidad y atienda las instrucciones de la brigada. Si necesita ayuda o identifica a alguien que la requiera, dé aviso y o toque el pito. No corra, no se devuelva. Diríjase al punto de encuentro y notifíquese. Espere instrucciones para retornar. Identifique los sonidos que indican el tipo de emergencia. Un pito, llamado a personal. Dos pitos, conato de incendio. Tres pitos, derrame y contingencia ambiental. Pito continuo. Evacuación. Momento en el que deberá dirigirse al punto de encuentro y girar la tarjeta T para facilitar el conteo del personal. Para la atención de emergencias, la compañía tiene conformada una brigada integral capacitada para controlar los siguientes eventos. Conato de incendio, primeros auxilios, evacuación, atención de derrames. En caso de sismo, tenga en cuenta. Primero, no evacúe el edificio o el container durante el sismo. Segundo, mantenga la calma. Tercero, aléjese de ventanas y protéjase de objetos que le puedan caer. En caso de incendio. Primero, reporte inmediatamente cualquier situación de conato o incendio a cualquier brigadista o jefe de campo. Segundo, si está capacitado para manejo de incendios, utilice el extintor más cercano. De lo contrario, aléjese a una distancia segura y ventilada. Tercero, según la magnitud y ubicación del incendio, recibirá o no la instrucción de la brigada para evacuar. Cuarto, si hay humo, manténgase lo más agachado posible. Allí está el aire más limpio. En caso de explosión. Primero, aléjese de elementos que le pueda caer, además de cables y o tubería expuesta. Segundo, de ser necesario evacuar, siga las instrucciones de brigada mientras se identifica la ruta más segura. Canacol Energy le da la bienvenida y lo invita a contribuir con su seguridad y la de sus compañeros.